Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro hermoso análisis. ¿Le gusta esta remera? Pronto vamos a hacer merchandising del canal. Sí, papá. Y va a salir bastante baratito. Menos de 7, 8 dólares la remera aproximadamente. Sí, bien barato, culiado. Volviendo al tema, hay algo interesante abajo en la descripción. Como siempre están mis redes sociales. No te olvides de suscribirte. Y siempre hacemos stream en Twitch de lunes a viernes. Normalmente a partir de, bueno, siempre de las 3 de la tarde. Quizá un poco antes también a veces. Lo que sí, quiero aclarar una cosita. Del 6 de febrero al 15 de febrero no voy a estar. Se van a subir videos a YouTube porque voy a dejar varios videos preparados a drede. Así que no vas a tener, vas a tener tu dosis de do pillo el pillo. Van a haber videos así preparaditos, quédate tranquilo, no hay problema. Pero no va a haber stream porque voy a estar de viaje. Me voy a ver Iloche y estoy muy chocho por eso porque hace dos años no me tomo vacaciones. Y realmente necesito aflojar un poquito la cabeza porque siento que me va a dar un ataque de concha en cualquier momento. Sin más preámbulo, no más arrancamos. Lo tenemos a Gendox, el loquito espectacular que viene de la región de E-West Español. Si mal no recuerdo me había dicho. Silver 2, 23 victorias, 17 derrotas, 58% de 3 victorias. Main Panteón por lo que puedo ver. Pero en este caso, en este caso nos mandó otra partida. En este caso nos mandó una partida con Jarvan. Yo siempre recomiendo, siempre por favor, chusmearprobills.net. Jarvan sigue siendo un buen jungla. No es de lo mejor que existe de la jungla, pero sigue siendo un buen jungla realmente que vale la pena. Ah, y dato a destacar, está en oro hace unas 5 temporadas. Vamos a ver si lo podemos hacer empujar un poquito más para arriba para Platino. Me va a escuchar hablar mucho, ¿por qué? Porque es un análisis y probablemente se alargue mucho esto. Pero por favor, aguanta conmigo. Yo traigo las runas acá y les muestro las runas o Probeats, por más que no tenga sponsor de acá ni de nadie. Sino para mostrarle las runas con las que juega. Porque lo vi en esta partida que va a jugar con Electrocutar antes de arrancar la partida y abrir sus runas. Y normalmente siempre veo que se lleva con Conquistador por el hecho del sustain que te da. Te da un aguante bárbaro a la larga en las peleas extendidas. Y sobre todo peleando contra esos adcarris desagradables, hijos de puta, inmatables también. Muy buen campeón Jarvan. No está obligado a jugar con esas runas. También hay otras variantes, digamos, entre el Conqueror podés usar inspiración o brujería, dominación, valor, etc. De segunda rama. Pero siempre Conquistador en general es la regla. Es lo que yo he visto normalmente. Y también el tema de itemización siempre está bueno. Chusmear qué es lo que se prioriza a la hora de jugar. Si encantamiento de Guerrero, encantamiento de, no sé cómo se dice, Cinderhook en español, que es el que te da vida. Black Cleaver para petulación de Madura. Gárgola que está muy bueno porque aparte Jarvan es muy desagradable porque tiene buen daño base y lo podés armar full tanque si el equipo lo necesita. Y es muy desagradable lo que puede llegar a aguantar. Así que sin más preámbulos y sin más decirte boludeces, vamos a arrancar con la partida. Vamos a ver en qué lo podemos aconsejar al guachín. Vamos a poner niebla de guerra. Azul, perfecto. Vamos a ver si sale al minuto 15. No, al segundo 15. No, no sale. Capaz que tiene algún problemita con la máquina. No le deja salir suficientemente rápido. Otra cosa que estoy tratando de hacer, dejar acá las runas si podés verlas, por eso corrí la cámara. Y el minimapa debería poder verse correctamente. Espectacular. Una cosa que he visto a muchos junglas en general hacer, y esto lo digo porque yo he estado acostumbrado, digamos, a ver a mucha gente que juega muy bien jungla y sobre todo con Jarvan. Es súper, súper, súper importante entender cuál es el camino de la jungla que vos querés llegar a tomar, digamos, a la hora de jugar el campeón en particular. Es decir, por ejemplo, ¿a dónde querés apuntar? ¿Para dónde vas a arrancar? Nadie está cubriendo tribus, los pueden invadir por acá. Pero bueno, asumamos que no siempre estaría bueno que alguien, que el mid te cubra acá, y si el superior y la de carry no te lo van a cubrir, mínimo vos vos vayas a dejar un ward o trates de descubrir vos a esa entrada, porque siempre es clásico que invaden por este lado del mapa también. Por más que estemos en el oro o plata, lo que sea, lo mismo sigue siendo clásico que te invaden ahí. Es muy molesto. Lógicamente, aparte, también una cosa que quiero aclarar, está muy bueno, muy bueno que hagas esto. Pongo pausa, perdón que aburro, pero es muy importante, te lo dejo como tarea opcional. Yo te diría no tanto opcional, sino fundamental, digamos, según lo que te lo busco. Siempre busco estos videos, o traigo estos videos, 10 reglas para carrear en las junglas claves, 6 rutas de jungla clave para subir, que este hace poco. Es muy bueno también prestar atención a estas cosas. Sobre todo cuando subo rutas de jungla, o subo a otros campeones, o otros jugadores que juegan jungla. Sobre todo también la Elise que subimos hace poco, que es clave también. Te recomendaría siempre ver ese tipo de videos para que se te abran un poco los ojos. Porque realmente jungla es el rol más difícil y salir de plata jugando Jarvan, o lo que sea realmente. Si no, tenés muy claro qué es lo que estás haciendo, ni hablar con el tema del caiteo de la jungla. Que me he dado cuenta, por ejemplo, que mucha gente lo que hace para caitear la jungla y poder arremeter más rápido, digamos. Es click, autoataque, click hacia atrás, autoataque, click hacia atrás. Que eso se puede hacer con el comando de placer movement, auto attack only. Que vos pones directamente la A o la X. Creo que estaba puesto en la A por default. Y le va a pegar al bicho, te vas para atrás, le va a pegar al bicho, te vas para atrás. Eso normalmente con los campamentos como el Gromp, o como los lobos también sirve mucho. Bueno, si no, los crux no, no se caitean. De todas formas, está haciendo Raptors, va a ignorar los crux, me parece. Lo que yo he visto, en general, siempre es tipo rojo. Y se pasan directamente al lado azul, buscan el gank y después siguen cliriando. No pierden tiempo con Raptors ni con los crux. Porque están nerfeados en términos de experiencia y fueron buffeados Lobos y Gromp. Y convienen mucho más en ese sentido. El buff rojo, estos tres, y buscar el gankcito o el cangrejito que sale en 3.15 también. Lo ideal también tenés que tener en cuenta, jugando contra otro jungla, es que es básicamente una carrera. Por quién puede hacer las cosas mejor o más rápido. Lamentablemente estas cosas van a pasar siempre. Muchas veces te va a tocar compañeros que no entienden cómo jugar la línea. O esperarte siquiera. No llegamos ni tres minutos de partida. Y ya se descubrió el top laner. Pero bueno, en la crisis siempre hay oportun crisis. Vos lo ves al top laner que es un desastre. Pero, pero, pero es una barra de vida más. Y vos tenés la posibilidad de que el Jax se vaya de mambo tratando de matarlo. Que rara es Skinman. Tratando de matarlo, vos te podés volver loco directamente. Y tranca e ir a gankear al Jax. No sería lo ideal en este caso. Porque, bueno, lógicamente el Shen no le va a pegar una mierda. Pero ahí en base, ahí está el, digamos, el secreto de junglear bien. Y el secreto de limpiar bien. Bueno, cositas que quiero aclarar y recomendar. Yo sé que no me las sé todas con el tema del respecto a la jungla. Abajo en la descripción siempre, mejor dicho, en los comentarios siempre hay gente buena en mi canal. Y he hecho una muy buena comunidad, digamos, que se puede ayudar mutuamente. Y eso a mí me gusta mucho realmente. Porque a mí no me ayudó nadie cuando empecé y me daba asco, ¿me entiendes? Pero lo importante realmente más que nada es, al margen de que yo lo que te pueda decir, es sentarte y mirar replays de Pro Player jugando Jarvan. O de gente high elo jugando Jarvan. Porque te va a abrir los ojos. Porque realmente has perdido muchísima vida a la hora de hacer el primer clear, digamos. No te debería haber cagado tanto a Pablo la jungla. 3.15, salió el cangrejo. Quizá por el hecho de haber hecho Raptors, no va a buscar el cangrejo, va a buscar ayudar al midlaner. Un poco largo, largo el trayecto realmente. No sé si llega a tiempo, se caminó todo desde acá arriba. En vez de terminar el cangrejo, lo va a buscar ayudar acá. De todas formas, no lo vas a poder salvar. Era cantado, pero vamos a ver si lo podés frenar en el Jax o buscarlo en el Jax mínimamente. No sabés dónde está el Fiddlesticks. Recordá que cada vez que vos te mostrás, o el tiempo que vos desperdiciás mostrándote, es tiempo que puede aprovechar el otro jungla siempre para venir a buscarte a vos y partir de la cabeza. O para counterjunglearte, o para seguir farmeando y seguir escalando más que vos. Está muy tentador el Jhin ese. Mirá. Dios mío. El Clown Fiesta. What the fuck? ¿Qué mierda estoy viendo? Jen debería zafar acá. Otra cosa es también, a partir de que vos haces el primer campamento, al minuto 4 vuelve a salir tu primer campamento chiquitito. Es decir, si iniciaste rojo, si después hiciste los Raptors, van a salir Raptors al minuto 4. Para que lo sepas. Cada dos minutos siempre se renuevan los campamentos chiquitos. De hecho, ahora el lado azul da más experiencia que el lado rojo. Por lo menos al principio de la partida. Porque nerfearon el lado rojo zarpadamente. Antes no podías tocar nivel 3 del lado azul, ahora sí podés. Siempre tratá de arrastrarte hacia el lado después, hacia donde vos quieras ir. Andá pegándole a los Chobis hasta el punto en el que van a perder el agro y se van a resetear. Y después te vas para arriba. De todas formas, he visto que mucha gente insiste en no hacer los rocosos adrede para no perder tiempo. Priorizando siempre Lobo, Sapo, los Cangrejos fundamentalmente. Tenés que sí o sí empezar a dominar el tema de los Cangrejos. Y empezar a jugar activamente o proactivamente y no reactivamente. Proponer vos la jugada. Acá si hacías el Cangrejo y buscabas al Galio y bla, bla, bla. Obviamente cayó al Jax y lo mataron, ¿me tenés? O sea, mejor dicho, lo mataron al Rai o lo echaron de línea al Rai. Pero no realmente perder tanto tiempo buscándolo al Jax como pasó lo de recién. Eso fue realmente desproporcionado. O sea, a mí en el Jax los iba hasta la cocina. Muy bizarro. Estas cosas no se ven realmente en plata. Digo, en los más altos. Parece que el Fidestick le robó al Gromp. Hay líneas y líneas que convienen realmente... Tratar de asegurar o tratar de campear o permacampear o dedicarte solamente a una línea. El tema con Jax es que Jax de por sí va a escalar y va a ser un asco. Pero tratar de arruinar Norelli no es mala idea. Nice. Muy bien hecho, boludo. Tratar de arruinar Norelli. Acá podrías puñar esto a Drede. Ayudarlo a puñar cosas de que recetee más rápido. Y de paso taxías línea y también recuperas mucha experiencia. No hacía falta que no ha quedé inmediatamente. Pues bueno. Ya sale otro rojo. Va con encantamiento Warrior. Tiene bastante daño el equipo así que hubiera preferido el Cinderhulk. Pero bueno. El de ceniza. El gigante de ceniza de esa mensaje. Muy inteligente eso. Excelente. De hecho, si tirabas la W sobre el Jhin, sacabas asistencia también. Y una cosa que me enseñó Puch jugando con Jarvan, que esto yo no lo sabía. Se puede tirar, así como Lee Sin se pueden interrumpir sus habilidades, como la EQ, tiras la bandera, después tiras la Q y al mismo tiempo, mientras vas pasando tiras la R para caer con cataclismo sobre alguien más. Eso yo no lo sabía y son truquitos geniales también. O dejar la bandera preventivamente en un lugar para poder tirar después la Q y no capear gente. O, por ejemplo, tratar de utilizar la bandera para que el Jhin pueda caer con teleport también. Reitero, por un análisis no espero que mejores 10.000 veces más. Pero un poquito de consejo y ayuda, porque no. Siempre se puede. La EQ trata de gastarla siempre para conviar a alguien o para tratar de farmear Tranqui. ¿Me entendés? O sea, no te vuelvas loco tratando de moverte en la jungla tirando de Q, porque es que más maná a lo idiota, si no. Bueno, dragón por heraldo. Vamos a ver si llegas a tiempo. Aunque hicieron el heraldo, estuviste atento dentro de todo. Me dio necesario el flash de Jhin, pero bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡R, R, R! ¡Bien! ¡Papá! Y encerrado en el pit. Es Mighty Q, 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 Q. ¡La última Q! ¡Ay, no! ¡No! ¡Bien! No, ya me suicidaba, chaval. Ya me estaba poniendo muy nervioso. Ya me estaba poniendo muy nervioso. Tenés blue, le podrías dejar el blue al rise, tranquilamente. A pesar de estar muy behind en términos de experiencia, vas bastante bien con las kills, así que compensa un poco. El equipo rojo se llevó a heraldo. El equipo rojo se llevó a heraldo, pero dudo que lo usen bien. Otra cosa también que saben hacer muy buenos junglas al margen de mantener el camino en su jungla, el passing de la jungla correcto o enderezado, o a lo sumo anexar un gank junto con el camino. Por ejemplo, siempre que ves a un jungla profesional, se clava un camp y después un gank, no al revés. Si clava el gank antes que el camp, tiene peligro porque realmente gankear, hoy por hoy, es hasta arriesgado, te diría. O sea, en términos de que si te sale mal el gank, perdés muchísimo diferencia de la otra jungla. Cada vez que vos gankeás, tiene que ser acorde a lo que vos sepas que va a salir bien. Por ejemplo, si acaba de pushear toda la línea, ya no tiene forma de llegar hacia donde vos estás y no tiene la R. Pero lo mismo vos lo podés molestar al Jaxx. Vamos a ver. Mierda que tiene daño Jarvan, eh. Smite para ralentizar. Ahí Smite, después W, quizá una Q lo matabas. Pero no tú neleaste, bueno, por lo menos. El truquito también para extender el knock-up de la EQ es después el flash, que es difícil de usar, entre comillas, si no lo sabés jugar bien. No es tan difícil, no es tan diferente, por ejemplo, a la E de Shen más el flash, o a la E de Gragas más el flash. Es para extender un poco más la habilidad, digamos. Es decir, tirás la EQ acá, el campeón está acá, flasheás y el knock-up le pega al campeón acá. Pero eso sí tiene que ir a practicar sí o sí en herramienta de entrenamiento. Feel sticks. Te desesperás, realmente. Si hubieses sido un poquito más paciente, pegabas la vuelta y lo buscabas acá, y lo interrumpías mientras él tiraba la R, lo hacías mierda. Una pena. Permatop. Tiene heraldo el feel sticks. Tomó agro el Shen, deberías iniciar, limpiar rápido, rompes la R. Un poquito sucio el dive, pero bueno, salió. No tengas miedo de robarle farm al Shen para pushear la torre para poder sacar placas. De nuevo, la bandera te da más attack speed a vos y a tus aliados, así que es conveniente tirarla para poder pegarla a la torre. Tiene un rango, tiene un diámetro igual la bandera, no lo puedes tirar en cualquier lado. Te pego el Jax. ¿Para qué va? Para el otro lado, Shen. ¿Puedes hacer gromp? Hace mucho no limpias tu jungla de bot. Ese es uno de los problemas también que tiene, no sé por qué te estás quedando en top. Te puede divear. Bah, si esto fuese un enleo real, el Jax ya te hubiese diveado. Heastix parece que invocó el heraldo en bot y abrió un bot. Para toda acción hay una reacción. Si vos te quedás en top cuando Fielstix no está en el mapa y tiene el heraldo y lo viste en bot, lógicamente te van a abrir la primer torre del juego. Entonces vos elegís. ¿Qué querés hacer? ¿Querés perder bot a cambio de stompear al Jax? ¿O querés dejar al Jax tranquilo para después buscar bot y ganar el countergank sobre el Fielstix? Mi Fortuna actualmente es uno de los ADC más fuertes del meta y yo siempre recomiendo tratar de gankearla o apoyarla. Tienen prioridad de dragón. Faltarían guarcitos rojos y sobre todo el primer back un lente revelador fundamentalmente siempre. Siendo jungla es fundamental que agarra, así que te acostumbres a hacerlo. Están echando dragón, no está mal. Uy, Kass. Bueno, el predecir el dash, digamos, de un rival... Acá esto es lo que yo decía de la bandera. Mirá. Te lo voy a volver a mostrar. Cagale, vos sabés que va a querer dashear. Y vos lo querés interrumpir. Pero, por ejemplo, erraste la EQ, pero todavía seguís en trámite, digamos, de seguir avanzando con la EQ. Si vos flasheás ahí sobre el galio, sigue el trámite, digamos, la animación y lo levantás. Y después, cataclismo, smite básico y a tu casa. Pero eso probablemente no lo sabés hacer. Igual él tiene flash, así que hubiera zafado, pero por lo menos le forzabas el flash. Has dado mucha prioridad a toplane realmente. Sin embargo, no has podido sacar el heraldo vos. Bueno, countergank, hola, fieldsticks. Te apuras demasiado para tirar la E. Podrías iniciar con R y después, cuando ellos flash entres, tirás con la E también. Jack se acaba de baquear. Tenés prioridad de top. Podrías arrancar el heraldo. Eso, muy bien. Fieldsticks seguro va a querer ultiar esto. Bien, excelente, llevándotelo vos. Ahí, ahí, ahí. Está todo el mundo, amigo. A ver, es una kill por el heraldo. No pasa nada. Bueno, dos kills. Bot está cayendo. Te van a limpiar el blue muy probablemente. Ahí lo estamos viendo, sí. Esto es lo que yo te digo. Fieldsticks te saca a un nivel porque realmente te has concentrado tanto, 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 tanto en gankear que el passing se te fue la remil mierda. Y limpiar, olvídate. Y en vez de limpiar tu propia jungla, Gromp y Lobos, literal, te tunelías solamente para jugarla en contra del Jax. Yo entiendo que el Jax te cae mal, quizá te estompeó algún game, alguna vez un Jax. Pero realmente tenés que aprender a medirte y a limpiar tu propia jungla también. R, 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 R. Bien. No tengas miedo de llevártela aquí. Es porque hay que jugar para vos. Jax se para a autoatacar y los mata a todos. Literal, se está parando a autoatacar. Te dije que mi fortuna era la de carry más fuerte del meta. Jarvan es un champ muy divertido de jugar. Pero no es muy difícil de conterear. Y si no haces las cosas bien, te empezás a quedar atrás. Aparte porque tenés un buen early, un midgame espectacular y un late decente. Pero el tema es que en el late hay veces que otras junglas te hacen outscale. Y vos ya, porque si te empezás a armar tanque no pegas una verga. Sacaste Black Cleaver cuando realmente nadie tiene armadura del otro lado. Nadie es un tanque sarpado del otro lado, salvo el Galio. Y ya tiene DPS tu equipo con mi fortuna y con Senna. Necesitarían un tanque más. Frontlane más. Para iniciar y absorber daño. Bueno. Acaba de morir tu support. Acaba de morir tu carry. Querés el dragón. De última, tirate vos solo. Que no se tire Shen. Esto puede malir muy sal. Vamos a ver. Lo robó. Además de squishy. Hola R. Por Dios, amigo. Y le sale bien. What the fuck. ¿Qué carajo? Silver things. Silver things. ¿Ves lo que digo? Esto es lo que le pasa a la gente en los bajos. Es como que llega un punto en el cual. Como no mantuvieron un clear constante. Lógicamente se terminó fase de línea. Se quedaron atrás en experiencia. No se nota realmente porque el Jax está. Primero tiene 5 kills. Y el Jax está nivel 11. Y el Shen también. Pero que el midlaner tenga más level que el jungla. Y que el toplaner no es normal. ¿Me entendés? A esta altura el juego debería estar mínimo nivel 12. O nivel 13. Si estuviese haciendo bien las cosas. Lo que pasa es que es muy bizarra la partida realmente. Porque lógicamente en lo vuelo no pasan las cosas como deberían pasar. O no se castigan los errores que se cometen. Y te vas a empezar a dar cuenta realmente cuando te toque jugar. En elos más altos. Donde sea bien difícil carrear. Y donde tengas que a la vez que te equivocás. Perdiste. Se acaba de morir el R.I. Lo dejaste más solo que dan en el día de la madre. En el drama. Que se cae por puto. Acá está haciendo break 10. Menos mal que lo reconocen. Un consejo si querés subir rápido. Y no renegar. Aprende a jugar un junglao imbécil como Warwick. Te juro. Te vas a hartar de subir. Te vas a cansar. De la voz está. El blue. El revelador urgente a corregir. también bueno, chau Senna, chau Rice no había mucho que pudieras hacer ahí jugar para la Mifortune si sería una buena idea se ve que sos dúo con el Shen porque ignoras totalmente a todo el carry y a este feat si ahí le hubieras dado bola a la Mifortune y le hubieras ayudado en contra del Jax Mifortune sigue viva en este momento es una pena pero eso es parte de aprender es parte de crecer, Timmy no sé por qué el Jax no te caga bifes no entiende el poder que tiene evidentemente ese campeón no entiende el Jax no te creceré no entiende el Jax no te cagó por que el Jax no te cagó no entiende el Jax no te cagó Yelmo adaptivo Bueno, robado el dragón, salió todo con el culo Típico de solo Q, estuvo peleando para el orto Y el Jaxi dio cuenta que te puede matar Río El error ahí fue realmente mandarse indiscriminadamente Y por primera vez te lo castigaron en la partida Cuando uno no piensa en las cosas y se manda así por pelear directamente Uno trata de coordinar mínimamente si tu dúo es el Shen De entrar los dos, poner CC y jugar para MF Estas cosas pasan, en las que te agarran mal parado Mal es sal, o sale mal, lo mismo Se terminan reventando y te hacen un Nashor gratis Acá hay Fearsticks, pero no sé si en Nashor lo pueden seguir haciendo Creo que sí No, se lo van a interrumpir Nice Al menos Es un quilombo bárbaro y tu trabajo como jungla realmente es poner orden O sea, este ítem realmente no me gusta Para nada No siento que es un ítem que te sirva No lo sumo si tenés mucho miedo del daño mágico que hay Que tampoco es tanto O sea, el Galio que no pega una mierda Y el Fierstick que puede llegar a pegar Pero hasta ahí mamá Y Yana que bueno Un misash como muy mucho Pero no Me he acostumbrado mucho a ver a Jarvan Biliando Gárgola Flaca Petria La gárgola, no me acuerdo como se llama Soy una gárgola Y te da resistencia mágica y armadura Te incrementa la vida Que es un asco O sea No me parece un buen pick de ítem O sea, el chiste de Jarvan más allá de hacer daño Es poner CC y aguantar Y proteger a tus aliados Y molestar a los otros Interrumpir habilidades y todo Sería lo ideal El problema es que si no pones orden O no te pones a hacer jugadas con el Shen Que asumo que son dúos Si no, no hubieras campeado tanto Se va toda la remil mierda Como la vimos hace un ratito Que casi pierden el Nashor Lo ideal acá por ejemplo En vez de iniciar de frente Pegar la vuelta Tratar de encontrarlo a Fidel mal parado Quizá reventarlo Que tengas lente revelador Sería genial Para ver si no hay visión de este lado Cazar a los Squishy Molestar Romper la pija Sería lo ideal Digamos O sea Mínimo interrumpir a Fidel Perdón No van a buscar al Jax De nuevo con la W O con una E Lejos Para no cagar la kill Sacase una asistencia Tienen visión Pero no tienen War rojo acá Así que es medio jugado Quizá baitearlo nomás Jugar para MF Que está re loca O Buscarlo al boludo ese No es mala idea MF MF se posiciona demasiado Y juega muy muy Cebado Pero es tu trabajo Intentar ayudarla Como sea Y no tuneliar tanto Sobre los carries También Porque tu carry Pega muchísimo más De lo que vos podés llegar a pegar Por eso tenés que intentar Mantenerlo vivo Por más que sea un idiota Esto es Nashor Vamos a ver si se avivan El dúo tiene la vida correcta Los otros dos Soteruta No llegan tarde Pero llegan Sigan leyendo Nashor Culeado Tiene Smite Por dios Jugado el Smite Pero llegó Nice Podés limpiar un campo Y resetear Está por salir Dragón Scenna con Huracan O Kiotts Silver Things Vamos a hablar con este D Muy bien Ay que lástima Es el tema Que te digo No tenés daño Mirá Vamos a ver de nuevo A Teffen Ahora quiero verla De nuevo Venía pintada joya Pintada joya Quiero ver esto de nuevo Flash E Y te interrumpe Con el tornado Bueno Eso es uno de los factores Por los que yo quiero decir No tanto de frente También flanquear Sirve Entrar por un costadito Ayuda Para que no puedan ver De donde venís Bien Fiestix se está ultiando Bien Fiestix se ultió Focus MF No lo interrumpiste Tú neleaste Sobre todo Por el AD Carry Mirá el daño Que metió el Fiestix Le sacó la mitad De la vida a todos La hitean al Fiestix Te concentrás En el ADC Pero el Jax Y este Están Pisándole la cabeza Con sus porongas gigantes A la Miss Fortune Muere Miss Fortune Galio mata a todos En vez de ayudar A Miss Fortune Te concentras demasiado En estos dos No le pegas una pija Y pierden todos La vida Lógicamente En cámara lenta Es fácil ver Este tipo de errores Principal error Fue realmente No concentrarse En jugar Para la idiota De la Miss Fortune No frenar al Fiestix No frenar al Galio Te frenaron en seco Con la Llana Tunelear demasiado Sobre el AD Carry Y no jugar Para la MF Hay que aprender Y reconocer Cuál es la condición De victoria Y vos no pegás Una pinchila Vos no sos La condición de victoria La Miss Fortune Es Si jugásen todos Para ella Sería mucho más fácil Ganar Que Jane le tire Escudo a la MF Que vos tires No sé La EQ Interrumpas giles Que se le quieran tirar Encima Tienen todas las herramientas Para ganar En esta partida Encima está por salir El Ancestral Dentro de un rato O sea Un poco más Jane splitteando en bot Casi se muere Mala idea Esperá Quiero mostrarte una cosa Una cosa Tirás la EQ acá Supongamos que le vas a pegar ¿Qué lográs? A ninguno de estos dos Lo vas a poder matar Llana te puede echar Este te tiró el Fear El Silent No lo vas a poder matar ¿Qué lográs? Si querés llegar Y dar apoyo Para que escape Está bien Pero tirarte No tiene sentido No lográs nada Pones tu vida En riesgo Al pedo No ganás Absolutamente nada Decí que zafaste Mirá Jax la juega mal Nice No entiendo Por qué el gente Tiró la R a vos Pero bueno No es una persona Que piense mucho futuro Pero no hay problema No hay problema que hace la MF por dios que bronca le tenes que pinguear en la cara para que se vaya para que se vaya para que se vaya para que se vaya que estúpido lamentablemente sin ella no ganas este game así de sencillo yo te lo digo todo muy lindo los 4 dragones sin la MF no ganas el game para nada cero chance no creo que el rise compense el daño que falta sin la MF minuto 33 sin lente hasta el Jax tiene lente cuando él no debería debería tener el War común dividen mucho el focus entre el Jhin y el Jhin cada uno le va a pegar a uno diferente y pelean cuando la MF acaba de morir esto es típico en solo realmente o sea pedirle al equipo que se junte es más difícil realmente no sé chabón que ponerla cuando sos feo o sea no forma o sea la única forma ahora que pueden llegar realmente a hacer algo es dejar que MF pegue una buena R que Shen ponga su R sobre MF que vos interrumpas la R de Fear Sticks que dejes de concentrarte en el Jhin y trates de jugar para la Miss Fortune y protegerla de lo que le salte encima pero la veo muy difícil realmente muy difícil y bueno cosas ancestral está por salir y Nayo ya está de nuevo la MF sola otra vez jugando agresivamente muy loquita de la cabeza mira como sigue que estúpido chabón por dios no hace caso man si Fiestix no lo roba vamos a ver parece que no no ancestral vamos a ver qué hace con ancestral ahí viene Fiestix bueno a la Bottle Rise jugá para Boa Miss Fortune en bot sola ahí ya no había mucho que pudiera hacer realmente yo creo que ya perdieron o mínimo el Innie lo pierden no hay forma que defiendan esto muy chupapija el Fidel hubieron oportunidades hubieron momentos en los que realmente pudiste haber hecho las cosas hot para la remil mierda mejorar el tema del passing aprender a junglear fundamentalmente aprender las mecánicas de Jarvan que te describí en todo el video reconocer la condición de victoria y tratar de jugar acorde entender que no se pueden ganar todas las partidas o sea eso es todo lo que te puedo llegar a recomendar pero esta sí se pudo ganar este sí se pudo ganar si hacía las cosas bien sí se podía ganar como siempre no vemos en Disney